Bueno chicos dejen su like para tener un 2021 próspero y lleno de felicidad Y aparte de esto puedas subir a heroico y conseguir tu novia que quieres Porque es lo que un hombre hace El peluca sabe Bueno chicos y si quieren ganar códigos totalmente exclusivos y nuevos Totalmente gratuitos aquí abajo en la descripción Tienes la página ideal para esto y también para ganar muchísimos diamantes y regalos para tu cuenta Así que corre papi aquí abajo en la descripción Hola que tal parces esto es un nuevo video por el canal chicos Hoy les traigo una cuenta que compre super super épica y bastante costosa Así que quédate hasta el final papi porque esta cuenta tiene cosas super exclusivas Y hay una que solo tiene Mr.StevenTC y yo Así que suscríbete por favor para llegar a los 2 millones Deja tu poderoso like y no te despegues del video porque tiene cosas brutales brother Bueno chicos vamos a entrar a la cuenta así que deja tu pedazo de like Para que no me hayan estafado bro Y pues vamos a darle Está aquí con el bicho con el CR7 bro Venga loco entramos a la cuenta Chicos vamos a ver si entra Uy si Ay no ¿Qué es esto bro? Chicos porque hay una brother que está pasando loco Pero bueno chicos ya estamos en la cuenta Y quédate hasta el final porque te voy a mostrar una camisa que solo O sea que actualmente solo tengo yo y Mr.StevenTC Y te voy a mostrar el fragmento donde el dice que solo la tienen dos jugadores Y pues por aquí lo voy a estar poniendo La cosa y la camisa de los Vea Juanchito esta es la camisa más exclusiva de Toe Free Fire ¿Por qué? ¿Qué tiene diferente o qué? Nadie la tiene ¿Nadie? ¿Solo usted? Solo yo y otra persona por ahí Dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta Nah es una camisa re sencilla Re sencilla pero lo hace especial ¿Qué? Mano nadie tiene esta camisa Nadie güey no sea nadie, 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 nadie No no pero re fea no Si muy suave pero no lo voy a exclusiva Así que como vieron chicos solo Mr.Steven y yo tenemos esta camisa Así que quédate hasta el final para ver si si la tengo o no Para quien sabe si es mentira bro No lo sé tú dime Así que bueno chicos vamos a ver esta cuenta que tiene Si esta cuenta tiene cosas bien chidas o no Empezamos por aquí chicos todos los pelos que tiene Ahí están observando ustedes Está bastante chetada se los digo desde ya Es una cuenta muy muy épica como están viendo Uff gorrita hip hop Si señores gorrita hip hop como están viendo Ahí me equipo todo el hip hop Bueno tenemos por aquí también este el trap Super super tocho Rey del versus Pero bueno chicos ahora vamos a lo mejor que serían las máscaras Si papi tenemos Sakura Es bellísimo Hermosa Y también chicos tenemos pase destructor Por acá tenemos el joker Este es un viejo clásico El joker ahí está chicos Uff payaso nocturno Por acá tenemos más Está el pase gamer Que también es muy muy antiguo Veterano clásico Por acá tenemos el steampunk Chicos que la revienda Caraca es que el steampunk está muy rico Me encanta Por acá tenemos este que Este es de Vegeta super saiyajin Mi corazón tiene pura calidad Del año No mentira No es de Vegeta super saiyajin Es de el pase Que había salido anteriormente Por acá está Este es el pase mercenarios Por acá chicos tenemos el dianubis Que aquí fue donde yo empecé a jugar También tenemos el antibombas Que es hermoso Hermosamente feo La verdad está bien feo este pase Está bien nojete Pero es antiguo cracks Y pues Por ende bastante chido Que más tenemos en la cuenta Pues que esta cuenta tiene de todo cracks Que Vea tenemos samurai zombie también Por si te gusta Oh Está muy epic Tenemos esta skin por aquí también Chicos Que no Que no me gusta esa Que otra Que Porque la gente siempre pide Más y más y más Bro Pues mira te ponemos la del tigre Oh También es muy épica Bro Tenemos este por aquí Traje de reyes Ya les voy a mostrar Lo que sigue Que es hermoso Una pañolética Por aquí chicos Tenemos esta mascarilla Uff Picarda Pero bueno Aquí tenemos las pinturas faciales Tengo estas nomás por ahora Pues si wey No mames El pase destructor Está muy guapo No me lo voy a aquí Para ahí está el pase destructor Chicos Y pues esos son los pases Que tiene Tiene todos los pases Prácticamente la cuenta Creo que solo le faltaron Dos antepenúltimos Pero bueno Aquí les voy a mostrar Los trajes Chicos Que esto yo sé que les gusta Bueno acá están viendo El traje El lobo gris Pase reyes Que es hermoso Por acá tenemos Dinocornio Polar Dino angelical Tenemos Fantasía del oso Ninja Oh El bailarín De la De ballet Tenemos el astronauta Aguila blanca Santa gruñón El criminal Morado Cracks Que es hermoso Super epicarto Tenemos el jefe militar Fénix azul Dino era hielo Y el Dino Silla Ahí está chicos Muy épico Aspectos legendarios Como no Tenemos este por aquí Tenemos consumibles Ahí está Paquetes Tenemos paquetes Sin abrir Que voy a abrir En este video Cracks Ahí está Abrimos estos paqueticos Porque yo sé que tú quieres Que yo los abra Entonces yo los abra Ahí está Abrimos todos los paquetes Chicos Están Guapardos Ahí está Y abrimos Este que me faltaba De la chica Ahí está chicos Tenemos nueva ropa Uff Uff Muy épico bro Así mira Pase destructor Con este Bastante buena combinación Pero Hay algo Que yo quiero Que ustedes vean Que solamente Creo que lo tiene Mr. Steven TC Y esta cuenta O si hay alguna otra Pues que me digan Pero el propio Mr. Steven dice que solo Dos cuentas lo tienen Y chicos sería esto Esto es súper Súper Exclusivo Y no sé si quieren ver Un video O sea Puedo subir un video Donde me pongo esto Y a ver la gente Cómo reacciona Aunque no creo que la gente Conozca mucho esto Pero sería esta camisa Del aniversario De seis meses Chicos Es súper Exclusiva Ahí está Esta camisa No la tiene Prácticamente nadie El mismo Mr. Steven Lo dice Y pues Esta cuenta Y la de él La tienen Así que Muy épico Pero Pero Un momento Bro Todavía falta más O sea Todavía eso no es todo Bro Todavía eso no es todo Hay más Sí bro Hay más Bueno Aparte que hay más También quiero Chicos A ver Vamos a quitar esto Por aquí Y vamos a quitar Esta granada Vamos a ver Que se vayan Esos dos Y le giramos Vamos a ver Si nos sale La escar Megalodon Uy Siento que eso Giro de más Siento que Giro de más Ustedes están viendo Yo lo sentí Bro Hombre Que pex Con esto Venga bro Quiero la escar Megalodon Sí Uy Giro de más Giro de más Pero bueno No pasa nada A ver Último giro Ah Casi chicos Vamos a darle El último giro Vamos a confiar No ya Ni confiemos Crack Ni confiemos Ah Bueno Vamos a sacar La megalodon No No Me va a tocar Chicos Me va a tocar En lo último Y no Crack Siempre me sale Más cara Pero bueno chicos Vamos a ver La colección Vamos a ver Que tiene Esto de mochilas Aquí tenemos La sakura Tenemos la hermano pollo Tenemos más cara Del vacío Por acá tenemos Conejo dorado La consola De Free fire Alas Mecánicas Por acá Murciélago Tenemos el jetpack El oin oin Tenemos mochila mercenario Mochila de reno Como están viendo Esta es una de mis favoritas Me encanta mucho Pero la nueva versión Creo que incluso Está mucho mejor Así que bueno cracks Vamos a ver Que otra cosita Tenemos en esta cuenta Ahí estaría Por acá tenemos Más cosas Si señores Uff Miren Todas estas cajas De botín Vehículos Todos estos chicos Ahí está Acá tenemos Un tuk tuk Que sería el de 8 bits Que era el del pase elite Tenemos por aquí Esto Como están observando Que son carros Automóviles Muy chidos Muy chetos Por acá tenemos Esta moto Que es exclusiva Aunque pues Esta es la nueva Pero bueno Ahí estaría chicos Moto exclusiva Y todo Muy bueno Esta cuenta La verdad Está mega chetada Vamos a ver Si tiene El paracaídas Exclusivo Que es como Este v-nat Ah no lo tiene Que eso solamente Lo tenían unos cuantos Que lograron Entrar a un link De una región Era súper exclusivo Chicos Acá tenemos Los fondos Que son fondos Súper exclusivos Como están viendo Son fondos Increíblemente épicos Por favor Garena Méteme al programa Influencers Ahora que estoy aquí Por favor Chicos Nunca me aceptan Pines Pues está solo Este pin Creo Y ya no hay más Así que bueno Chicos Los emotes Bro Aquí estarían Los emotes Si tiene los veteranos Que sería el Pío Pío Y sería El de la lagartija Chicos Ahí está En sí Ahí estarían Los emotes Que tiene Bastante buenos Uff ¿Por qué? ¿Por qué señor? Tenemos por aquí Este Le hacían falta Bastantes emotes Pero bueno Esto yo creo Que lo puedo conseguir Bastante fácil Cuando salgan Tiendas misteriosas Y así Uff El del bu Ya lo quiero Chicos Pero por ahora No cracks Por ahora No se puede tener Porque No somos Influencers De Garena Así que bueno Nada que hacer A ver chicos ¿Qué más tenemos Por acá? Vamos a tener Todo lo de la Medallos aquí Ya tenemos El pase elite Ya tenemos La escopeta Y pues la verdad La cuenta está Súper épica Vamos a ver Las armas Que yo sé Que tú quieres Ver las armas Bro Y pues chicos Estas serían Las armas De la Cuentovich La verdad Tiene bastantes Potentes armas Como están viendo Esta es una De esas M4 Furia Del grifo Dos de velocidad De disparo Y una de rango Es la mejor M4 1 que hay en el juego Ahí están Viéndola Está guapísima Tenemos esta por aquí Con dano y precisión Velocidad de recarga Y precisión Bueno La AK47 También está esta No tenemos la evolutiva Las CAR Como están viendo Esta tenemos por aquí Que está Guapísima Que es la titán Pero Ya tenemos La megalodon Ah bueno Creo que aún no la he sacado Ahorita la vamos a sacar Chicos Tenemos todas estas armas Por aquí No tenemos Incubadora XM8 Lastimosamente Eso faltaría La XM8 De la incubadora Pero yo creo que luego Puede volver Y ahí es donde La vamos a obtener Vamos a ponerla Para falde Velocidad Y disparo Y esa Aquí tenemos Escopetas de incubadora Esto si está bueno Tenemos todas las escopetas De la M18 Que han salido Hasta el momento Rifles de franco tirador Pues están estos Chicos Ahí están viendo Ustedes mismos Pistolas Pues de USP No tengo Por acá tengo Todas estas De la G18 Tenemos esta de la Dos tiros Y tenemos esto Por aquí De la curativa No tiene skin Cuerpo a cuerpo Pues estas son las Que hay chicos Como están viendo Muy épicas Este vat Este vat Este vat Es el que más me gusta Que era el pase Destructores Creo Así que bueno Ahí están todos los vat Que tiene la cuenta Está muy épico La verdad Echando fuego Y todo ahí Los puños Pues tienen nomás Los del fuego No saqué los del hielo En ese tiempo No tenía la cuenta Las paredes Cracks Las paredes Mira eso Papi que rico Ay no como me encanta Esta pared Del bonger Chicas Es super hermosa Por acá tenemos Pared del vino La histeria Uf 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 Mucheta En cuanto a pared De la cuenta Y pues otros Tenemos la ballesta Tenemos por acá Muchas M79 Así que ya Es cuestión de Casi en cual Elige Voy a elegir esta Por acá Tenemos la Galin Pero pues todavía Esa no se utiliza Mucho Que digamos Para el modo de juego La granada De vapor Y bueno chicos Ahí estarían Las escopetas Las smg Díganme ustedes Que les parece No bueno Faltan las smg Como están viendo MP doradita Obviamente Bro Quizá me encanta Bro Tenemos la Thompson Uf Doble de rango La nueva Y me falta La vector Pero vamos a ver Si la conseguimos Así que bueno chicos Vamos a darle Vamos a hacer Una recargita Rápidamente Yo ya tenemos La recarga Así que vamos A sacar Por ejemplo Aquí tenemos La recarga De moto Vamos a obtener Un nuevo Emote Vamos a abrir La vector A ver si me toca Chicos Ay no me toca Permanente Bro Pero la equipamos Sacamos esta mochilita Por aquí cracks Ahí está Y también El nuevo Bailer Del CR7 Que está Lleno Los emotes Me toca Que ir Y ponerlo Equiparlo Yo manualmente Así que bueno Cracks Estaba muy chetada Esta cuenta Déjame saber Aquí abajo Que te parece Si te gustaría Tenerla a ti Porque si es así Podríamos Sortear Mi anterior Cuenta Que la verdad Está bastante Buena Y tú te la Podrías Llevar Vamos Me tocó La megaludón Con lujo Ahí está Bueno chicos No siendo más Yo me despido Espero les haya gustado Este épico video Donde les mostraba La nueva cuenta Que compré La cual me valió Bastante caro Creo que alrededor De 800 dólares Salió Así que bueno Chicos Espero les haya gustado El video Bastante Bastante caro Porque 800 dólares En mi país Son como Dos millones Y medio Tres Casi tres millones De pesos Colombianos Así que Con esto te compras Una moto muy riqui Pero bueno Chicos Luego la venderé Así que Espero les haya gustado Este video Adiós